En esta ocasión presentamos este campeonato que se va a realizar aquí en la provincia de Almería después de 16 años que hace que hubo el primer campeonato de España de badminton en la provincia de Almería. Fue en el 2001, entonces fue en la categoría absoluta y ahora va a ser en la de sub-19 donde se va a permitir que los mejores deportistas junior de toda España vengan aquí a la provincia de Almería, al Palacio de los Juegos del Mediterráneo a disputar este campeonato en el cual vamos a tener las figuras más importantes dentro del panorama nacional. Gracias al trabajo que se viene realizando por un lado desde el Ayuntamiento de Almería, por otro lado desde el Club Badminton Almería y por otro lado también desde la Diputación Provincial se está haciendo llegar el badminton a todos los rincones de la provincia. El deporte del badminton es un deporte minoritario, sabemos que todo es a través de Carolina Marín que es la que ha realzado el badminton aquí a nivel nacional y desde el Patronato Municipal de Deportes, como todos sabemos, tenemos las escuelas municipales en las escuelas municipales que tenemos más de 200 niños que participan a lo largo de todo el año y eso es gracias a la labor que hacen tanto el Club de Mercapintura como la delegación almeriense de badminton. Solo me queda pues agradecer a la Federación Española de Badminton que haya confiado en la delegación almeriense para realizar este campeonato. Estamos contentos en lo que es respecto al club por haber clasificado, como bien ha dicho Ángeles antes, a cinco almerienses dentro de un campeonato de España que, bueno, es cerrado, no todo deportista puede participar, sino que tiene que estar entre los 32 mejores de ranking nacional y estamos contentos de que cinco hayamos conseguido que puedan disputar este campeonato de España. Estamos trabajando sobre todo más fuerte este último mes, esta Semana Santa, doble sesión todos los días y esperamos que sea mínimo llegar al tercer puesto y si no, de ahí para adelante. ¡Gracias!